hola y bienvenidos a nuestro canal la educación agrícola en este vídeo te hablaremos sobre el cacao un cultivo tradicional de exportación el cacao es un alimento muy interesante por su agradable sabor por su valor nutricional 22% de proteínas y por la gran variabilidad en su utilización los ecologistas deben ser los más adeptos a este cultivo en razón de que una zona sembrada de esta planta estará verdaderamente protegida de gran parte de los problemas ecológicos que padece el planeta al igual que el café tipo arábico el cacao requiere para su cultivo que el terreno esté previamente sembrado de árboles que les proporcionen sombras es un redimiento del ambiente de su lugar de origen las selvas del brasil en la amazonía según una teoría y o las selvas de méxico según la otra teoría es decir que como señalamos el café el cual se originó en los bosques de abyssinia etiopía y el cacao sirven además de generar dólares por su exportación para reforestar zonas que padecen de este problema la importancia que tiene este tipo de reforestación es que es una forma de evitar que los depredadores de bosques eliminen los árboles por el temor de hacerles daño al cultivo que alberga cuando se visita el territorio de la república de haití se puede notar que milagrosamente los árboles de mango son respetados por los depredadores de bosques que tan eficientes realmente realizan esa malsana práctica en ese país ante la interrogante del porque los árboles de mango no son eliminados sale a relucir la categoría de exportador de esta fruta hacia eeuu y europa que actualmente tiene haití y el respeto que los haitianos les tienen a este árbol la siguiente interrogante es porque no siembran todo el territorio de mango de cacao o de café y así frenan ese proceso de certificación que intensamente padece ese país el cacao favorece en la república dominicana a unas 40 mil familias ocupando su cultivo un área de dos millones de tareas una hectárea es igual a 16 tareas aunque el país cuenta con buenos especialistas en este cultivo de gran experiencia y de mucha capacidad todavía la productividad se mantiene a un nivel muy bajo en los años 60 cuando quien les habla residíamos en el campus del ica katie de turrialba en costa rica vimos pasar por esa universidad muchos técnicos agrícolas dominicanos y de toda latinoamérica que asistían a entrenamientos intensivos en este cultivo el katie disponía en esa época de los mejores especialistas en este cultivo los cuales permanecían una gran parte de su tiempo en la finca la lola en la zona atlántica de costa rica sembrada en gran parte del cultivo del cacao el promedio de producción de dominicana en este cultivo está en las 70 libras por tarea actualmente hay variedades de altos rendimientos que alcanzan las dos toneladas anuales por hectárea es decir 2.7 quintales por tarea esta es la producción promedio de la variedad ccn 51 esta variedad además de su alta productividad es tolerante a la escoba de bruja y a la monilla otras variedades de muy buenos rendimientos son la uef y ml 44 y ml 107 y m 105 y otras que además de ser de buenos rendimientos también se caracterizan por la buena calidad de sus granos de esta forma y también con el incremento del área de cultivo se podría elevar hasta duplicar la producción nacional exigencias climáticas y de suelos el cacao es un cultivo del trópico prefiriendo la zona comprendida entre 20 grados latitud norte y 20 grados latitud sur aunque se extiende hasta la zona subtropical variando muy poco su productividad y calidad es un árbol de tamaño pequeño de 4 a 8 metros de altura pudiendo alcanzar en lugares de muchas sombras hasta los 20 metros de altura se obtiene mayor desarrollo y productividad en suelos ricos en materia orgánica profundos de consistencia físicas franco arcillosos y a la vez que tenga buena filtración o drenaje esta última condición sobre el drenaje es muy importante porque el cacao no resiste un exceso de humedad en el suelo teóricamente uruguay por su ubicación geográfica no sería adecuado para el desarrollo y producción de este cultivo este país uruguay el cual junto a la argentina chile y costa rica son los países de américa latina que más se acercan a la clasificación de países desarrollados está en los 30 a 36 grados latitud sur con un clima definido como templado es decir que el norte de chile y argentina y todos los demás países latinoamericanos exceptuando al uruguay potencialmente son productores de cacao la dificultad que podría tener el cacao en territorio uruguayo está en la temperatura como país de clima templado uruguay tendría en toda su extensión territorial y en ciertas épocas del año temperaturas muy frías el cacao no se desarrolla bien en un ambiente de temperatura por debajo de los 21 grados celsius se les unen además la humedad y la luminosidad la zona que más favorece a este cultivo en cuanto a sus exigencias climáticas es la zona tropical y con algunas restricciones la zona subtropical la temperatura tiene una influencia muy marcada en la floración cuando la temperatura baja a menos de 21 grados celsius no hay floración también ocasiona trastornos a las plantas una temperatura muy alta por esta razón el cultivo exige el sombreado como una forma de evitar la penetración de los rayos solares y la elevación de la temperatura una temperatura que se mantenga entre 22 y 25 grados celsius asegura una buena y permanente floración en este cultivo las exigencias de lluvias del cacao son bastante altas debe tener la zona donde se cultiva de 1500 milímetros a 2500 milímetros anuales aquellas zonas caracterizadas con un clima fresco podría desarrollarse bien con pluviometría de 1200 milímetros a 1500 milímetros al mismo tiempo que recibe esa cantidad de lluvia exigen el suelo un buen drenaje la acumulación de agua en el suelo le crea problemas al sistema radicular que se ve impedido de realizar sus funciones el agua estancada además de dificultar las actividades del sistema radicular crea un ambiente favorable para el desarrollo de enfermedades fungosas y puede asfixiar las raíces por falta de aire que circule entre las partículas del terreno las condiciones físicas que ofrece el terreno franco arcilloso son ideales para el cultivo del cacao en algunos casos se requiere la construcción de zanjas que permitan la salida del agua sobrante del suelo evitando así su acumulación y los problemas que ocasiona al sistema radicular de las plantas siembra deben seleccionarse los clones de mayor productividad y calidad y a la vez utilizar el injerto como medio de obtener mejores resultados en relación a uniformidad en la producción resistencia a condiciones inapropiadas del suelo y otras ventajas que son propias de este medio de propagación utilizando como patrones aquellas variedades que han demostrado resistencia a condiciones negativas del suelo y resistencia a las enfermedades se prepararán los semilleros luego se trasplantarán las plantitas a fundas individuales a los 4 y 6 meses estarán listas para el injerto el injerto más utilizado es el de yema o de invertida las yemas se seleccionarán de las variedades más productivas de buena calidad y de resistencia a las enfermedades como las indicadas anteriormente el marco de siembra del cacao es de 3 metros por 3 metros también se puede utilizar 3.5 metros por 4.5 metros los híbridos y las variedades de cacao amargo al ser los árboles más grandes y vigorosos deben sembrarse a 5 metros por 6 metros el cacao florece dos veces al año la principal es en los meses de junio y julio la segunda floración se produce en los meses de septiembre y octubre unos cuatro meses después de la floración se obtiene la cosecha lográndose la principal en los meses de octubre noviembre y diciembre la segunda cosecha se obtiene en los meses de febrero marzo y abril los principales países productores de cacao son costa de marfil gana indonesia brasil ecuador república dominicana venezuela y otros la producción promedio por tarea de república dominicana es de 70 libras por tarea por un sector de exportación de cacao el país recibió el año pasado la totalidad de 99 millones de dólares esta suma podría duplicarse si se utilizan variedades más productivas y de calidad y ampliando la extensión dedicada al cultivo como indicamos al principio italia alemania reino unido holanda y otros países europeos más los eeuu son compradores del cacao dominicano el vestigio que se ha ganado este producto del campo debe ser protegido utilizando variedades calidad y observando estrictas medidas en el cultivo en la cosecha y en la fermentación y secado del mismo con esto hemos concluido este vídeo si te ha servido de mucho te pedimos que nos regales un me gusta te suscribas y lo compartas con tus allegados muchas gracias